Si quieres las monedas más baratas, tienes U7Bubbie en el primer link de la descripción. Utiliza el código DERKI para un 5% de descuento. Las monedas más seguras y rápidas en U7Bubbie. Primer link de la descripción. ¡Hola, Chakinu! Un nuevo vídeo de FIFA 21. Y hoy, como teniendo en pantalla, estamos aquí porque nos trae la solución más barata, el nuevo SBC de partidos clave de la UEFA, marquesinas de la Champions, como queráis llamarlo, ¿vale? El único SBC que ha salido hoy, pero no es lo único que ha salido hoy de contenido. También tenemos el nuevo Fofana Future Star Academy, ¿vale? Si quieres saber cómo conseguirlo, hacerlo de forma rápida y tal, lo tienes por aquí en una tarjetita que lo acabo de subir al canal, ¿vale? Súper chetado. Y si quieres ver si está chetado y cómo hacerlo rápido, estoy ahora mismo en el primer link de la descripción en Twitch. Voy a estar consiguiéndolo, así que pásate por ahí en el primer link de la descripción en Twitch. Y también voy a estar haciendo este mismo SBC, así que si quieres ver cómo lo abro y que tocan el sobre, pásate por el primer link de la descripción, estoy en directo en Twitch. También comentarte que aquí en YouTube estoy subiendo vídeo diario de FIFA, ya sea con los SBC que salgan, como es en esta ocasión, su solución más barata, información sobre lo que va saliendo, filtraciones de nuevos eventos, desafíos semanales, como es lo de Fofana que ha salido antes, vídeos así más divertidos también, vale un montón de cosas de FIFA, así que si quieres estar atento a todo lo de Ultimate Team, suscríbete al canal con la campanita activada. Aparte estamos muy cerca ya de los 20.000 suscriptores, y yo te agradecería de corazón que te suscribieras para dar ese último empujón. Así que te dejo 3 segundos para que te suscribas. Y una vez estén todos suscritos, vamos con la solución más barata al SBC de partidos clave de la UEFA, completa desafíos de los encuentros clave de la UEFA Champions League de esta semana. Nos dan un mega sobre al acabar los dos SBCs, mega sobre sobre de 35.000 monedas, lo que es un sobre bastante chetado, vale, el mega sobre a mí me gusta bastante. Bueno, el primer SBC que sería el más barato sería Leipzig contra Liverpool, nos pide un jugador del Leipzig, hijo del Liverpool, si no vais a hacer el SBC, vale, buscad los jugadores que tengáis en el club de esos equipos, vale, y venderlos porque van a subir de precio, vale. Así que nada, Pais RG en el mínimo 5, jugadores de la misma liga máximo 3, jugadores común o único de la Champions League mínimo 1, valoración 79, química 80, y nos dan un sobre de mezcla de jugadores top. Así que vamos a ver la solución más barata del SBC, la verdad, tiene muy buena pinta el SBC, así que nada, vamos con ello. Deciros, voy a poner a este Poulsen como jugador de la Champions, perdón, me ahogo, como jugador de la Champions League, vale, pero si veis que sube la carta de la Champions League de Poulsen, podéis poner cualquier otro de la Champions League y poner a Poulsen normal, vale, si por ejemplo veis que está más barato este Dani Olmo, la versión de la Champions, pues me he puesto aquí, vale, pues quitáis al Poulsen de la Champions y ponéis al Dani Olmo, vale, valdría cualquiera de los dos, vale, o cualquiera de la plantilla que sea versión Champions, vale, no sé qué equipos están concretamente en Champions, así que no sé qué cartas tendrán versión Champions, pero sé que esos dos sí que tienen, así que podéis variar entre ese Dani Olmo y ese Poulsen, si veis que está más barato el uno que el otro, vale, así que nada. Vamos a ir poniendo por aquí los jugadores, vale, rápidamente, vale, son bastante baratitos todos, aquí en la parte derecha, si no tenéis por ejemplo jugadores del West Ham, vale, yo lo he hecho con jugadores del West Ham, pero podéis hacerlo por ejemplo con jugadores, pues yo que sé, de cualquier otro equipo, vale, si no tenéis jugadores del West Ham, hacerlo con tres jugadores cualquiera de la Premier League, vale, que os den link verde entre los tres, vale, que sean los tres del mismo equipo, en la parte derecha, vale, aquí vamos a poner un poquito de Leipzig también, con ese Dani Olmo para darle en verde, y ahora vamos a pasarnos a un poco de League One, vale, pero bueno, recuerdo que son hacer link verdes, vale, lo que tenéis que seguir realmente son las links y la química que estamos poniendo, luego ya los jugadores podéis poner otro si queréis perfectamente, como he dicho, la parte derecha, si no queréis poner tres jugadores del West Ham, imaginad que tenéis un lateral derecho y un mediocampista del Crystal Palace en vuestro club, pues compráis un extremo derecho del Crystal Palace y ya está, vale, así lo hacéis más rápido, y aproveché lo que tengáis en el club, evidentemente, esta es la solución más barata si lo compras todo desde cero, si tienes jugadores en el club, pues utiliza lo que tengas en el club porque te va a salir más barato, vale, evidentemente, así que nada, lo que iba diciendo, chicos, comentaros que si queréis ver lo que toca en este SBC, pues estoy ahora mismo en directo, así que pásate por Twitch, vale, primer link de descripción lo tienes, y bueno, pues voy a verme en directo y voy a estar haciendo el SBC, como veis aquí abajo, todo completado, jugadores del Leipzig, hijo del Liverpool, países, regiones, vale, o sea, todo completado y está en unas 12.000 monedas este SBC, más o menos, vale, así que nada, vamos con el siguiente, segundo y último SBC, que sería el Porto contra el Piemonte Calcio, vale, perdón, el anterior está en 10.000 monedas, sería poner un jugador del Oporto, un jugador del Piemonte Calcio, que es la Juventus, clubes mínimo 4, jugadores único de la UEFA Champions League mínimo 2, valoración 80, química 85 y nos da un sobre oro único, sobre de 25.000 monedas, y al acabar este SBC ya completaríamos el grupo entero y conseguiríamos ya ese mega sobre de completar el grupo, que es lo que realmente buscamos con este SBC, vale, así que bueno, ¿recomiendas hacer este SBC, Derky? Sobre todo lo recomiendo si tienes varias cositas por el club, vale, evidentemente que tengas que comprar 4, o sea, 2, 3, 4, 5 jugadores, no pasa nada, pero si lo tienes que comprar todo, yo no lo haría, vale, si tienes cosas por el club, tienes algún jugador champion, lo puedo utilizar aquí, tengo jugadores que me dan química aquí, tengo mitad de la plantilla sin tener que comprar, pues esas cosas sí, vale, así sí recomiendo hacerlo, vale, porque nunca se sabe en qué sobre te puede tocar ese Ansu Fati Future Star, por ejemplo, pero si tienes que comprar absolutamente todo y tienes 20.000 monedas y no tienes buen equipo, evidentemente no recomiendo hacerlo, vale, simplemente recomiendo hacerlo bajo las circunstancias que he dicho, que evidentemente todo el mundo tendremos cositas por el club y tal para intentar hacerlo y podéis probar, eso sí, si no vais a hacerlo, no queréis hacerlo, no os gusta, no tenéis jugadores suficientes o lo que sea, buscad por el club a ver si tenéis jugadores de los clubes que piden, porque esos jugadores suelen subir de precio, vale, así que jugadores de Liverpool, jugadores del Leipzig, jugadores del Oporto y jugadores de la Juventus, deberían de subir de precio, así que busca por tu club a ver si tienes jugadores de esos clubes que sean transferibles y los vendes, vale, los vendes porque seguramente vayan a subir de precio ahora, así que aprovecha y si no vas a hacer el SBC, pues véndelos, vale, evidentemente no van a subir a 20.000 monedas cada uno, pero a lo mejor están 400 monedas más baratos, o sea, más caros de lo que estaban antes, así que algo sacas, vale, así que bueno, yo os aconsejo que miréis el precio de todos esos jugadores por si no queréis hacer el SBC, así que nada, dicho esto, simplemente me quedaría poner dos jugadores del Napoli, que por cierto, el Napoli juega el jueves contra el Granada, vale, ya sabéis que yo soy del Granada y por si no lo sabéis, pues bueno, ya lo sabes, así que nada, veremos a ver qué pasa en el partido y también, pues nada, deciros que iba a decir algo del Barcelona ayer, pero mejor no, porque seguramente vea el vídeo mucha gente del Barça, y vayáis a heitarme en los comentarios, así que nada, se me ha olvidado poner que sean de las Champions, vale, este Ramsey tiene que ser de las Champions, Ramsey tiene que ser la versión Champions, vale, perdón, que por eso no me daba la plantilla, y este Lazari también tiene que ser la versión Champions, vale, así que nada, una vez tengáis eso, ya sí que tendréis la plantilla completada, simplemente me faltaba eso de requisitos, vale, así que nada, como veis aquí abajo, todo completado, repito, si por ejemplo veis que está más barato otro jugador que esté en Champions que estos dos, pues ponedlo, vale, así que nada, chavales, esta sería la solución más barata, espero que os haya encantado, pasaros por el primer link de la descripción, en Twitch estoy ahora mismo abriendo el sobre, así que nada, pasaros por ahí si queréis verlo, espero que os haya encantado, dejad vuestro sub, suscribiros, y nos vemos en la próxima, adiós.